El presidente de la ciudad en su mensaje a la comunidad musulmana con motivo del inicio del mes sagrado del Ramadán pone énfasis en la prevención sanitaria que requiere medidas restrictivas, limitaciones de movilidad y de contactos personales debido a la presión hospitalaria y sobre todo al fallecimiento. Apela a Juan Vivas a rejar para que pase pronto esta pesadilla de la pandemia con las secuelas de enfermedad y muerte que el virus siembra, exhortando a que se respeten las restricciones sanitarias a causa de la pandemia que venimos sufriendo desde hace un año. Reconoce Juan Vivas que las medidas sanitarias van a influir en que este, al igual que el pasado año, sea un Ramadán diferente, condicionado por la salud de las personas que se tratan de salvar, guardar y la vida, factores que así determinan las medidas adoptadas con carácter general. Solicita el presidente de la ciudad que se rece por quienes lo están pasando mal a nivel económico y empresarial, por quienes están dando lo mejor de sí mismos, dedicados en cuerpo y alma en cuidarnos la salud, el bienestar y la vida de todos nosotros. Una exhortación que concluye reiterando preservar la salud, así como deseando paz y amor para todos.